hola mis queridos amigos hoy me encuentro dando un recorrido por uno de los buques de la armada que se encuentra en la semana de la flota acá en el puerto de miami estamos haciendo un recorrido de lo impresionante que son estos buques ya estamos en el segundo piso y vamos a subir al tercer piso a ver qué encontramos así que vamos así de mis queridos amigos hoy lo llevaré a recorrer esta impresionante embarcación que es una de las más importantes y poderosas de la armada de los estados unidos y es que gracias a la semana de la flota esta embarcación se encuentra en el puerto de miami por lo que nosotros no podíamos faltar para venir a recorrer y por supuesto ustedes serán parte de este recorrido único que por primera vez se da en la ciudad de miami por lo que oficialmente les doy la bienvenida al USS Batán es el mejor barco de asalto anfibio de la marina de los estados unidos capaz de transportar más de dos mil marineros y casi 26 helicópteros y estamos entrando al buque está bastante inclinado porque es súper altísimo frente al puerto de miami e o i i Esta visita guiada no solamente permite conocer el buque más importante de la armada de los Estados Unidos, sino que además te dan una explicación de cada uno de los instrumentos que ellos utilizan al momento de ir a la guerra, donde los niños pueden interactuar y disfrutar de esta experiencia al máximo. Bueno, y no solamente los niños, nosotros los adultos también tuvimos la oportunidad de conocer algunos de estos instrumentos. Y este es mi turno de sentirme como todo un militar perteneciente a la armada de los Estados Unidos. Quien sepa el nombre de este instrumento nos puede ayudar dejándolo acá abajo en los comentarios. Mejor dejémoslo así porque se me puede salir un disparo. Es importante que ustedes conozcan el nombre de esta embarcación, porque se llama el USS Batán. Es en honor a la península de Batán, el escenario de la batalla de 1942 en Filipinas. Y solo dos embarcaciones de la armada de los Estados Unidos han tenido el privilegio de llevar este nombre. El primero fue un portaaviones ligero, que sirvió tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea. Este buque realizó su viaje inaugural por el Mediterráneo en el año 2000. La misión principal de este buque es principalmente permitir una transición perfecta del mar a una batalla en la tierra. Y el recorrido más importante es desde acá, desde la cubierta del Batán. En esta plataforma se ubican las diferentes aeronaves que son transportadas para diversas misiones. Esta cubierta tiene el tamaño en longitud de aproximadamente tres campos de fútbol. En el día de hoy tenían cuatro diferentes aeronaves de helicópteros que cumplen funciones diversas en cada misión. Este helicóptero pertenece al escuadrón de carga pesada. Este otro helicóptero pertenece al escuadrón de combate marítimo. Y acá tenemos un helicóptero que pertenece al escuadrón de ataque ligero. Acá podemos escuchar la explicación de las funciones que cumple. Y por último está este otro helicóptero llamado Superway, un helicóptero utilitario. Una nave polivalente capaz de realizar una amplia gama de tareas. Está equipado con cámaras infrarrojas de visión frontal e incluso posee cápsulas de cohete, lo que demuestra su versatilidad como helicóptero utilitario. Deja un comentario si conoces alguna de esta bandera y cuál es el significado que representa en esta embarcación. Y desde la impresionante cubierta del U.S. Batán, me despido de ustedes esperando que hayan disfrutado de este maravilloso recorrido. Recuerden, yo he sido JL por el mundo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.